¡Suscríbete al canal! Me sorprende porque no había visto máquina en steel para cortar sacate. Mira nomás. Tienes un resorte para que te amortigues machina. También tienes un gas. También ahí al frente tiene el resorte. No estrenarte ni siquiera presentarme un rato. A ver, a ver. ¿Como cuánto tiempo tiene ya que salió esta marca? Como... Yo digo que año y medio. No tiene mucho... Reciente. Yo nunca había visto una cortadora cero vueltas en steel. Es una chingonería. Mira nomás. Ahí están otros dos mamalonas. Allí mira steel. En comparación con otras, ¿qué diferencia le notas aquí en este steel? Los resorte. Y en cambio el SCAC no tiene resorte. No tiene muy buen amortiguar porque este se puede decir que trae doble, trae el shock de gas y todavía trae el resorte fuera. Eso significa que te amortigues machina en cualquier agujero. Sí, sí. Cualquier agujero no pega. ¿Cuánto crees que valga? Yo digo unos 900 libras. ¿De precio? Yo digo 800 por ahí. ¿Y de precio? ¿Cuánto crees que vale una máquina así? Oh, ¿de precio? Sí. Yo digo que unos 8 mil. ¿No está tan caro? Digo yo, ¿quién sabe? Vamos a ir a preguntar. Ya sabía que... Es una chingonería de máquina. Es una hermosura. Mira nomás cuántas. Es una 52 creo. No, más... Es 60. ¿Como 60, no? Ajá. Mira qué chulada de maquinotas. Yo tuve una esta. 52 y una 60. Pero demasiado peso, primo. Pesa mucho. Pesa mucho este. Pero tú sabes que lo que pesa mucho es lo más chingón, es lo más fino. También. Te das cuenta de los teléfonos. El iPhone pesa porque pues te trae bueno. Sí. Y aquí está otra. Esta está más grande. Está más grande esta que aquella. Tiene buena suspensión. Este sí es más grande, primo. A ver qué fuerza de caballo tiene. A ver cuántas. Buah, chica, man. 40 HP. 40 caballos de fuerza. Sí. Está construido como un tanque de guerra. Y tiene muy buen hidráulico. Está pinche maquinón, mira. Este es hidráulico, ¿no? Este es el aceite. O es el aceite. Sí, ese es el aceite. Dicen que se cambian hasta 500 horas. 500 horas. Sí. Igual este tiene el mismo motor. Un Vanguard. Ah, pero entonces también es este arremanga machín. Sí. Right. A ver, pruébale cómo es. 60 pulgadas, creo. Este es un Dimo. Lo pueden... Es un... Para que lo... Mira. Dimo. Lo pueden probar. Vayan ahí en su dinero y pueden probar cualquier máquina. Nomás hay que poner una cita y ya lo lleven a probarla. Si le gustan. Antes de comprar. Sí. Eso es mejor probarlo, antes de comprar. Como estés, este tipo aquí tiene el mismo motor. ¿Qué tal? ¿Cómo está el asiento? Sabe, tiene muy buen... Tiene muy buen alambre abajo. Muy buen resorte. No había visto nunca el astil. Los máquinas. Para comprar zapatos. Aquí hay más, mira. Está hermoso. Aquí hay de gato. Hay de gato. ¿Qué tal? Tiger. Es una doble rodada para su vida. 72. 72. Nueve ancho. Con esta rodada. 72 dividido en 2. ¿Cuánto es? 36. No, 36. ¿36? Dos máquinas de 36. Tengo la barca este. No, vale. Mira, fíjate. Está bien que tenga dos ruedas. ¿Por qué? Porque cuando es una, quema mucho el pasto. Quema mucho. O sea, no quema tanto. Calidad. Claro. Y no, no se pasca capaz. Porque es doble rodada. Esto por hoy ya me quedé ilusionado por tener una de estas doble rodadas o un astil. Un astil para calar. ¿Cómo está el astil? Un día los calaremos. Ahí están Chandir allí. Tiene un Chandir. Chandir. Gracias.